Señor, esta noche reconocemos, Señor, que todo es para Ti, que todo es por Ti, Señor, y sólo Tú mereces la gloria y la honra, Señor. Aprovechamos este momento, Señor, aprovechamos el ambiente para levantar incienso delante de Tu presencia, Señor. Tú has declarado, Señor, que en estos últimos tiempos te ibas a levantar, Señor, a un pueblo que me busque. Señor, anhelamos ser parte de ese pueblo que se levanta y me busca, Señor. Y nos presentamos delante de Ti, Señor, con nuestros corazones abiertos, Señor, nuestras mentes abiertas por completo, Señor, y hemos llegado a reconocer que sólo Tú eres Dios, que sólo Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hemos reconocido, Señor, que toda lengua ha de confesar y declarar que Tú eres, Señor. Todas las rodillas se va a tocar delante de Tu presencia. Hoy debimos, Señor. Ahora, dame gracias, Señor. Toma un momento, levanta tus manos y dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por lo bueno que Él es en medio nuestro. Damos gracias por lo que Él está haciendo. Más allá de lo que nuestros ojos puedan ver. Más allá de lo que podemos pensar en nuestra mente. Más allá de lo mucho más grande que Él está haciendo, que Él está forjando, que Él está estableciendo sobre la paz de la tierra. Más allá de lo que hemos conocido, que Él está estableciendo sobre la paz de la tierra. Gracias Señor, y Dios y Dios, y Dios y Dios Sí Señor, vamos a estar intercindiendo esta noche Por salvación vamos a clamar Por la salvación de nuestros familiares Vamos a estar clamando por aquellos amigos que han sido santos Vamos a estar clamando también por revelación Que los ojos sean abiertos No solamente los ojos de los inconversos Pero también los mismos ojos del pueblo de Dios De liderazgo, de la iglesia de Jesucristo Vamos a estar clamando por amigamiento en el estado de la Florida Padre celestial, en esta noche nos unimos Hacer declaraciones de fe Señor, como tu profeta Daniel dijo En Daniel 2.27 Daniel respondió al Rey diciendo El misterio que el Rey me manda Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos Lo pueden revelar al Rey Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios Y Él ha hecho saber al Rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer en los últimos tiempos Y hoy, Padre, en el nombre de Jesús venimos con esta misma No solo intercesión, sino con la misma fe, Señor, que tenía tu profeta Daniel Hoy clamamos a ti, Señor Porque tus misterios sean revelados Los misterios, Señor, de los últimos tiempos Sean revelados a mi iglesia en el nombre de Jesús Llamamos la revelación, Señor, al ministerio quíntuple A tus apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros A los padres de familia, oh Dios Hoy llamamos en el nombre de Jesús A todo ser viviente de la iglesia, Señor Que haya una manifestación de revelación de tu reino Haya una manifestación de revelación de los últimos tiempos A tu iglesia como nunca antes Hoy lo declaramos y lo profetizamos Y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia En Daniel capítulo 9, versículo 4 Oramos, Señor Dios grande y terrible Que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandatos Hemos pecado y hecho lo malo Hemos sido malvados y rebeldes Nos demos apartado de tus mandamientos y de tus leyes Padre, en el nombre de Jesús Venimos, Señor, como tu voz en la tierra, Señor Con este pacto que tú has hecho con tus hijos Señor, y clamamos por salvación, Señor Que venga salvación sobre nuestras familias En el nombre de Jesús Cada familia aquí representada, Señor Porque venga salvación los que están muy cerca Los que están lejos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda obra que se levanta En contra de que ellos se vean aquí En el nombre de Jesús Venimos a derribar toda fortaleza y la mente Para que se pueda conocer a ti, que Dios vivo A Jesucristo Que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús En este nombre oramos Por salvación a esta tierra A Orlando A este estado de la Florida A este país También, Señor, oramos por Israel, Señor Que venga salvación a tu pueblo, Señor Padre, no te demores Escúchanos, Señor Perdónanos, Señor Nos arrepentimos Derrama arrepentimiento, Señor Sobre tu pueblo, Señor Y te pedimos, Señor Que hagas honor a tu nombre, Señor Y no te tardes Porque ya tú tienes, Señor En el nombre de Jesús Amén El nombre de Jesús El nombre de Jesús Quedrá esta oración El nombre de Jesús Estra o versión Lo que no nos arrepentimiento Dios mismo Dios mismo El nombre de Jesús Quedrá esta oración El nombre de Jesús Él quien sea Quedrá esta oración Si Él ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!